¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los apuntes del Grand Prix de Bahrain, esta sección que para los nuevos, que muchos sois nuevos, habéis entrado últimamente al canal, cosa que me alegra muchísimo, no es un resumen, ¿vale? Me gusta siempre dejarlo claro, insisto, para los nuevos, los veteranos ya lo sabéis, no es un resumen, no vamos a hablar de todo lo que ha pasado en la carrera, no lo voy a hacer, voy a dar mi opinión sobre determinados detalles que me he ido apuntando en mi famoso TXT, que lo llamo TXT, pero en realidad lo que uso es la aplicación de notas rápidas de Windows, pero TXT me sale como más rápido, así que estoy un poco oxidado en esta sección, ¿eh? Como Alonso en la Quali, pero estoy un poco oxidado y necesito coger yo también ritmo, así que este puede que me quede un poquito más largo de lo habitual y que ya vayamos cogiendo ritmo y haga pues mis apuntes habituales de entre 5 y 6 minutos. Si os vais a la sección del año pasado, veréis que esa era la duración media, ¿no? Todo súper dinámico, todo súper bien explicado, concretado y no necesitamos más de 6 o 7 minutos para la introducción. Bien, este gran premio de Bahrein ha estado bien, ha estado divertido, ha estado emocionante, me gusta mucho, de los mejores inicios de temporada que recuerdo desde el año pasado. El del año pasado también fue muy bueno, pero fue muy bueno por otros factores. Este es especialmente bueno y especialmente ilusionante para el resto de la temporada, para las 22 carreras restantes, ¿vale? Luego hablamos de todo eso, ya sabéis que mis detallitos me gusta apuntarlos más o menos desde zona baja hasta zona alta. Siempre hago esto en todos los vídeos, no sé, es mi forma de orden. Vamos a empezar hablando por las notas negativas, podríamos decir, de la carrera, las peores actuaciones de la carrera. Y tenemos que empezar por Nikita Mazepin, vale que no esperaba mucho de él, pero... hostia, ¿vale? O sea, no esperaba mucho de él, pero vaya, ¿sabéis el meme este de no esperaba nada de ti y aún así más decepcionado? ¡Joder! También os digo, no me voy a cebar con el pobre Nikita Mazepin, segunda curva, ha hecho un trompo, se ha ido contra el muro, safety car, pero es que Mick Schumacher en la misma vuelta también trompeó y no se fue al muro de milagro y Haas en general es un desastre. Cada carrera que acabe este año Haas será un milagro absoluto, ese coche es inconducible, ese coche es lento y ese coche lo llevan dos rookies. Es imposible, es literalmente imposible que Haas pueda hacer algo bien este año, es muy difícil, vale, imposible no es, no hay nada imposible en esta vida, pero están en otra liga. O sea, Williams está claramente muy por delante de Haas. Da igual lo que haya mejor al motor Mercedes, ya ha dicho esto durante la pretemporada, pero Haas está para afirmar ahora mismo que no desaparecen de la Fórmula 1 en 2022. Ya está, aunque sea como últimos, no pueden pedir más. Y por lo demás tengo que hablar de notas negativas de Alpine, vale, Alpine, Alpine me preocupa. Alpine me preocupa, no me preocupa como para ponerme en el peor de los escenarios, pero es que a pesar de la buena salida de Fernando Alonso, recordemos, salía a Novero y en la salida lo ha hecho muy bien, se ha colocado por delante de algunos pilotos, y ha habido algunos momentos en los que ha estado entre el séptimo y el octavo peleando y tal, cuanto más avanzaba la carrera, más improbable se veía la posibilidad de hacer puntos. O sea, ha habido un momento de la carrera en el que se mantenía el ritmo de los McLaren, de los Aston Martin que tenía por detrás y tal, de los Ferrari incluso, con Carlos Sainz y tal, pero ha sido básicamente porque iba aguantando el DRS. Bahrain tiene tres donos de DRS y a nada que seas bueno en las curvas, cosa que Fernando Alonso lo es, pues se podía mantener pegado con DRS al resto de coches y de esa manera parecer que tenía el ritmo de ellos, pero en cuanto ha dejado de estar, se ha venido abajo. Y mira que la estrategia inicial fue buenísima, la de parar pronto, hacer un undercat a Stroll y ponerse por delante, pero el coche no tenía ritmo, no tenía ritmo, no sé si es que el coche no tenía ritmo o que ese fallo de frenos que le haría abandonar después provocaba que ese coche no fuera bien del todo, pero ves a Ocon, ves el rendimiento de Esteban Ocon y tampoco hubiera entrado puntos, ¿vale? Ahora mismo, esto es duro decirlo, esto no me gusta, esto no os va a gustar tampoco a vosotros, esto no va a gustar a mucha gente que se había ilusionado mucho con Fernando Alonso, especialmente de la parte más mainstream del deporte, ¿vale? Esos seguidores que quizá no siguen tanto la Fórmula 1 como nosotros, pero que este año venían con ilusión de ¡JUE EL NANO, EL NANO! No creo que todo el año vaya a ser esto, ¿vale? No creo que todo el año vaya a ser esto, pero tampoco va a ser mucho mejor y la dura realidad, algo que yo sospechaba, sospechaba que no iba a ser tan grave, pero sí sospechaba, Alpine es el octavo coche, el octavo, ¿vale? Lo bueno, lo bueno es que del séptimo al cuarto, incluso al tercero, no están muy lejos, pero están por delante, están claramente por delante, no están lejísimos, ¿vale? No es una locura, no es un Williams del año pasado respecto al resto, no, ¿vale? No, ni siquiera es un Alfa Romeo del año pasado respecto al resto, no, pero el resto están mejor, ¿vale? O sea, sin estar mucho, mucho, mucho mejor, están mejor y eso va a ser duro y este año va a ser complicado, por lo menos las primeras carreras para Fernando Alonso. Le viene bien Alpine tener tres semanas de parón ahora y preparar cosas que no han salido bien. Veremos este concepto de la joroba arriba, si termina funcionando o no. Desde luego, las sensaciones de esta primera carrera han sido horribles. Sí, y no estoy teniendo en cuenta ni que el coche haya tenido que abandonar, que por cierto, como no te ha curioso la carrera, muy pocos abandonos, el de Maceví por accidente y este de Fernando Alonso, pero muy pocos para ser la primera carrera del año. No me ha gustado lo que he visto de Alpine, no me ha gustado. Este año, si Alonso consigue puntos, van a costar. Se van a sudar mucho, todos y cada uno de los puntos. Así que, bueno, si hay un pelote español con el que ilusionarnos es Carlos Sainz y luego hablamos de él. Que Fernando Alonso es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero con el octavo coche de la parrilla se pueden hacer muy poquitas cosas. La gran diferencia con la etapa de McLaren Honda, que aquí nadie le ha engañado. Que Fernando Alonso sabía lo que venía, sabe que no venía un coche ganador, no le van a vender humo en ningún momento. Y esto es importante porque se lo he visto leer a mucha gente. Ni Alpine ni Fernando Alonso han vendido humo. Los únicos que han vendido humo es parte de la prensa, que ellos verán lo que quieren hacer. Pero de Fernando Alonso nunca ha salido a decir, este año vamos a conseguir podios. Ni de Alpine tampoco. Es la prensa y determinada gente por redes sociales y por sitios las que dicen que sí, que Alonso este año, tal, 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 tal. Y ellos nunca lo han dicho. Así que cuando digáis, no, es que Alonso vende humo, tal, no. No, en ningún momento, ¿vale? En ningún momento, o sea, no, ¿vale? No, este año no se puede acusar a Alpine y a Fernando Alonso de haber vendido cosas que no son, ¿vale? Aún así, insisto, creo que irá mejor. Creo que estará más cerca del resto a lo largo de la temporada y que tendremos pelea. Pero ahora mismo, Alpine es el octavo coche. El octavo. Y Aston Martin tampoco está muy bien, ¿vale? Aston Martin está mal, pero Vettel está peor. Vettel está peor, no me ha gustado nada. El Vettel de hoy no me ha gustado nada, ¿vale? Que empezaba a regular con la salida en decimo octavo puesto y la sanción de cinco puestos por no respetar banderas amarillas en quali saliendo último. Pero acabar el decimo quinto no es posición para un Aston Martin y para Sebastián Vettel. Y menos las cosas, los detalles que ha tenido en carrera. Ha habido momentos en los que todos nos hemos venido un poquito arriba. Ese duelo con Alonso y Vettel ahí en paralelo. Lo hemos disfrutado todos muchísimo. Pero después, más adelante, ha tenido ese accidente torpísimo con Esteban Ocon. Un error, claro, una pasada frenada. Me recordó un poquito al que tuvo con Verstappen en Silverstone hace un año o dos. No me acuerdo, creo que fueron dos. Un fallo... Es que ya no voy a decir atípico en un tetracampeón del mundo. Un fallo que, por desgracia, viendo las últimas temporadas, típico en un tetracampeón del mundo, como Sebastián Vettel. Le ha pasado varias veces esto. Empieza a no ser raro, y es lo peor que se puede decir. Empieza a no ser raro ver a Vettel hacer fallos groseros. Pero groseros de decir, ¿qué te pasa, Sebastián? Y ya no hay excusa con Ferrari. Ya no es que Ferrari te hace mal. El Aston Martin no va bien. Ojo, que yo no estoy diciendo que Vettel tuviera que haber... Ni siquiera ha puntuado. Ni siquiera ha puntuado. No te estoy diciendo eso. Pero sí que no tendría que haberlo hecho tan mal como lo ha hecho hoy. Y sinceramente creo que debería haber estado un poquito más delante. O al menos no cometer este fallo. Que evidentemente le ha perjudicado la recta final de carrera. Así que no, 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 no está. No está Vettel en la primera carrera. Vamos a ver si es la adaptación. Vamos a ver qué tal. Pero ahora mismo no me está generando ninguna confianza Sebastián Vettel. Y se parece bastante más al Vettel que vimos en 2020. 2019 o final de 2018. Que al anterior. Aunque tengo que decir que el Vettel de 2019. Es verdad que lo metemos un poquito en este saco. Pero no fue tan malo como el de final de 2018 o el de 2020. Por lo demás seguimos con la zona media. Que ha sido una absoluta locura. El Alfa Tauri corre. El Alfa Tauri corre. Bastante. Gasly cometió un error. Que le hizo perder el alerón delantero con Ricciardo en la curva... No, en la 1 yo creo que no fue. No sé si fue en la 1 o en la 2. Puede ser que fuera en la 1. El error de Pierre Gasly perdiendo al alerón delantero contra Ricciardo. Corre. Este coche vale, corre. Y el que lo ha demostrado hoy. Ya digo, con estos programas de Gasly no ha podido ser. Pero Sunoda fue capaz de ponerse noveno. Dando un recital de adelantamientos espectacular. O sea, Sunoda es muy bueno. Sunoda es muy bueno. O sea, me ha gustado bastante. Ya lo he dicho varias veces. Era el que más me gustó el año pasado en la Fórmula 2. De los que han subido este año a Fórmula 1. Porque ya sabéis que el que más me gusta verá Juan YouTube. Vale, Juan YouTube me gusta mucho. No sé por qué. Pero Sunoda hoy ha dado unos recitales de adelantamientos. Que me ha recordado al mejor álbum. Y tú dirás, hombre, igual tampoco es una comparación. Bueno, quiero decir, lleva una carrera en Fórmula 1. Vale, o sea, lleva una carrera en Fórmula 1 a Yuki Sunoda. Que me recuerde al mejor álbum, a mí me parece ya bastante positivo. Poco a poco irá mejorando e iré sacándole otras comparaciones. Pero en esta carrera me ha recordado a ese Alexander Albon de inicios de Toro Rosso. Y incluso de inicios de Red Bull. Que adelantaba todo lo que podía por delante. Lo ha hecho muy bien. Maniobras a pilotos muy veteranos. Como Kimi Raikkonen. Como Fernando Alonso. O sea, no se ha arrugado ante nadie. Y eso es muy bonito de ver. Yuki Sunoda tiene una muy buena pinta. No creo que vaya a quedar por delante de Gassi en el Mundial. El Mundial es larguísimo. Y la experiencia creo que tendrá su peso. Pero las sensaciones con Sunoda. Incluso con una salida un poco regular. Son muy positivas. Por mi parte son muy positivas. Es verdad que quizá de Alfa Tauri esperábamos todos más. Pero también yo creo que estos años le hemos cogido el truco a Alfa Tauri. Sabemos que son más rápidos los sábados. Que los domingos. Aunque ojito que puede haber domingos que tienen la sorpresa como Monza 2019. Y siguiendo con equipos italianos. Vamos con el debut del otro piloto español en Ferrari. Carlos Sainz. El otro piloto español en Ferrari. No. El único. ¿Vale? Del otro piloto español. Coma. Y en Ferrari corría Carlos. ¿Vale? Bien explicado. Acaba octavo. Tras una salida complicada. No ha sido el mejor fin de semana para Carlos Sainz. No creo que haya sido su debut soñado. ¿Vale? En la salida pierde posición con Fernando Alonso y con Stroll. La estrategia no le ha terminado de funcionar en ningún momento. Salvo en el último stint. Donde al final se le ha quedado corta la carrera. Y no ha podido atacar a Ricciardo. Pero ¿qué queréis que os diga? Viendo que por delante tiene a Norris, a Leclerc y a Ricciardo. Hablando de la zona media y a Pérez. Que obviamente ahora hablamos de él. Una absoluta locura. Tampoco es un mal resultado. Creo que tampoco se le puede pedir mucho más a Sainz. Que estar ahí ahí con los McLaren. Y con el Red Bull de Pérez. O sea, creo que ha cumplido. Carlos Sainz ha cumplido. Y la octava posición este año para Ferrari. Tampoco os va a gustar escucharlo. Pero puede ser una buena posición. Quiero decir, hago un repaso rápido. Luego al amor del resto, ¿vale? Pero Hamilton me está penibotas. Salvo que pasen cosas extrañas. Será siempre el podio. Igual que el año pasado. Y a partir de ahí. McLaren y Ferrari están parejos. Y Checo Pérez va a estar por delante de estos cuatro coches. O sea, raro será que Pérez no sea el cuarto. Así que estar octavo. Es como el mínimo para cumplir. De Carlos Sainz esta temporada. Habrá carreras en las que tenga que quedar. Por delante de Riquiardo y de Norris. Van a tener una guerra con McLaren este año. Que va a ser espectacular. Pero necesita quedar ahí. En esas posiciones. Y que su debut sea en esa octava posición. Oye, no es para ilusionarse. No es para volverse loco. Pero está bien. Vale, está bien. Y un par de vueltecitas más. Le hubieran permitido luchar con Riquiardo. Me hubiera gustado verle competir en posición en pista. Lo ha hecho con Alonso, con Vettel, con muchos pilotos. Pero me hubiera gustado verle contra Riquiardo. En esas últimas vueltas. A ver qué tal lo hacía. Pero bueno. Bien. Bien. No es el debut soñado. Pero no es un debut horrible para Carlos Sainz. Un debut. Bien. Correcto. Cumpliendo. Digamos. El debut ha cumplido. Yo creo que es lo que se esperaba hoy de Carlos Sainz. Es difícil, insisto, pedirle más. Y le puedes haber pedido que quedara por delante de Riquiardo y tal. Bueno. Ha habido muchos factores estratégicos y muchas historias. Y que es su primera carrera con Ferrari. Vale. Yo creo que los pilotos tienen un proceso de adaptación a los coches. Que hay que respetar. No hay que respetar. En general. Y luego hablamos. Me hace rastre decir esto. Porque ahora quería hablar precisamente de Riquiardo. Que también lo ha hecho muy bien. Pero por ejemplo lo ha hecho peor que su compañero. Igual que Carlos Sainz ha sido octavo. Y Leclerc quinto. Norris ha estado espectacular. Estelar. En cuarta posición. En una cuarta posición solidísima. Que no podía aspirar a nada más. Vale. Porque los tres de arriba han estado imbatibles. Incluso Botas con la mala suerte. No deja de tener un Mercedes. Y Riquiardo. Que yo creo que todos estaremos de acuerdo. Que es mejor equipo que Carlos Sainz. Ha quedado séptimo. Vale. Pero es la primera carrera. Vuelve a lo mismo. Y te tienes que adaptar a un nuevo coche. En tanta larga y tal. Así que. Me parece un buen debut de ambos. De Riquiardo. Y de Carlos Sainz. Y sobre todo. De un Rando Norris. Que empieza las temporadas muy fuerte. Es cierto. El año pasado su primera carrera también fue espectacular. Pero. Que quiero ver. Que mantenga este nivel todo el año. Norris arriba. Me gusta mucho el Lando Norris. Ha tenido una serie de batallas. Eh. Persiguiendo. Persiguiendo pilotos. Vendose muchísimo la trazada. Que han sido espectaculares. Unas cuantas vueltas atacando a Leclerc. Hasta que luego lo ha pasado. Ha sido brutal. De ver brutal. O sea. Ha habido un duelo entre Norris y Leclerc. Que ha sido precioso de ver. Pero precioso. Así que. Ojalá veamos muchos más. Y insisto. Creo que este año. Los McLaren y los Ferrari. Van a estar ocupando del cuarto a octavo lugar. En prácticamente todas las carreras. Cuando no pase nada raro. Y tengo muchas ganas de ver esos duelos. Porque pueden ser muy bonitos. McLaren. En estrategia y en gestión de equipos. Es espectacular. Es un equipo muy bueno. El mejor el año pasado. Y Ferrari. En este aspecto. Durante las últimas temporadas. Mucha estabilidad no he demostrado. Así que vamos a ver que tal el factor. El factor Carlos Sainz. Pero. Pero. Ya digo. Muy bonita esta zona. Entre McLaren y Ferrari. Que van a estar. Al toque del podio. En cuanto a alguno de los tres de arriba. Falta. Y ahora toca hablar de Checo Pérez. Porque es el driver of the day. Y me parece normal. O sea. Creo que es muy difícil discutir. Este driver of the day de Pérez. Ha estado espectacular. Checo Pérez. O sea. Os pongo en situación. ¿Vale? Antes de empezar la carrera. En la vuelta de formación. Se le ha apagado el coche. Se le ha apagado. Se ha apagado la pantalla. Se ha apagado. No salía nada. Salía error 404. ¿Vale? Tiene usted que reiniciar Windows. O sea. No. No salía nada. No es una buena señal. Yo ya digo. No soy ingeniero. Pero no es una buena señal. Que el coche está apagado. En la vuelta de formación. ¿Vale? Así que. Lo ha podido llevar hasta el pit lane. Ha tenido que salir desde. Desde el pit lane. Pero aún así. Ha sido capaz de quedar quinto. También os digo. Es la posición que le correspondía. Por coche. ¿Eh? Pero hay que hacerlo. Hay que colocar el coche ahí. En una carrera normal. Tendría que haber sido cuarto. Habiendo salido el once. Se le tendría que haber exigido ser cuarto. Por coche. Pero en esta carrera. Con estas circunstancias al principio. Quinto. Es un resultado excelente. Y ha estado gestionando una carrera espectacular. Pasando coches de una manera espectacular. Limpio. No ha tenido ni un toque. Ni un incidente. Nada. Ningún problema. Salvo lo de que se le apagara el coche al principio. ¿Vale? Así que. En su primera carrera con Red Bull. Creo que poco más se le puede pedir a Checo Pérez. ¿Vale? Ahora eso sí. Voy a decir una cosa que no va a gustar. Y ¿sabéis qué debut? Recuerdo también muy bueno. De un segundo piloto en Red Bull. Hace muy poquito. El de Albon en Spa. ¿Vale? El de Albon en Spa. Además fue una circunstancia muy parecida. Porque también salió muy atrás. No recuerdo si último. Pero salió muy atrás. Y acabó muy bien. Esa carrera de Alexander Albon. Creo que cuarto o quinto. Pero bueno. Estoy hablando de Spa 2019. Pero oye. Yo creo que. La historia de Checo Pérez. Va a ser mejor que la de Albon. ¿No? Pero me ha hecho gracia recordar eso. Que la primera carrera de Albon. Cuando le suben en Spa. Por bajar a Gasly. También lo hizo muy bien. Y adelantó muchos coches. Y llegó hacia arriba. Esperemos que Checo Pérez acabe mejor. Por el bien del espectáculo. Básicamente. Y ya vamos con el top 3. Vamos con el podio. Y estoy dejando para el final. Evidentemente la gran polémica. ¿No? Se está haciendo largo el vídeo. Y no quería. Lo siento mucho. Pero bueno. Da igual. La mala suerte. Volvió a por Bottas. La mala suerte volvió a por Bottas. Nunca tuvo el ritmo de Verstappen y de Hamilton. Vale. O sea. Nunca lo tuvo. Creo que en ningún momento tuvo opciones reales de victoria. Las cosas como son. Pero hombre. Tener una parada de 10 segundos. Pues una ayuda. ¿Vale? O sea. Tú puedes. Mira. Valtteri y Bottas. Yo creo que no hace falta discutir. Que no es tan bueno como Hamilton y Verstappen. ¿Vale? Nadie puede discutir esto. Pero hombre. Si encima le mete parada de 10 segundos. Quieras que no. Eso te perjudica muchísimo. Los 37 segundos que sale de distancia hasta Hamilton son mentira. ¿Vale? Son mentira. Porque para a falta de dos vueltas. Para poner neumáticos blandos. Y tirar a por una vuelta rápida. O sea. No es verdad. ¿Vale? No es verdad esa distancia. Hubiera sido verdad. 10-15 segundos. Que sería una distancia. ¿Qué quieres que te diga? De Bottas. A Hamilton o a Verstappen. No me parecería tanto. Quiero decir. No me parecería tampoco para decir. Hostia. Qué desastre. De hecho. ¿Qué coño? Ha sido buena carrera de Bottas. ¿Vale? O sea. Sin esta parada. Bottas. Hombre. Que sí. Que no hubiera adelantado a ninguno de los dos. Seguramente. Pero no ha estado muy lejos. ¿Vale? Así que. Por mi parte. No voy a decir que hay carrera más mala de Bottas. No voy a irme solo al gráfico del tiempo. Y ver. ¡Wow! 37 segundos. Qué desastre. Porque no sería cierto. Sería faltar a la verdad. Se lleva la vuelta rápida. Y oye. Poco más ha podido hacer. Ante las dos grandes bestias. De la Fórmula 1. En este momento. ¿No? Max Verstappen y Lewis Hamilton. Se está moviendo el micrófono. Perdonad. Max Verstappen y Lewis Hamilton. Que nos han dado un precioso duelo. Un duelo precioso. Porque esta vez. Se veía. Que corrían con la misma máquina. Jugando con las estrategias. En un momento parecía que Verstappen tenía toda la carrera controlada. Para Hamilton. Pone duros. Saca un ritmo con los duros. Que nadie se esperaba. Porque se veía que Gasly estaba yendo rápido con los duros. Pero nadie se lo esperaba. Y Hamilton con los duros es buenísimo. Después para Verstappen. Se la juega a falta de 16 vueltas. A poner duros otra vez. Y atacar a Hamilton. Lo ataca. Lo adelanta. ¡Ay! Y aquí viene. La. La actuación de la FIA. Vale. La actuación de la. De la FIA. Quiero hablar de esto muy despacio. ¿Vale? No. Es. Siento. Tengo la sensación. De que hemos vivido un duelo espectacular. Hemos vivido el mejor espectáculo del mundo. Como he dicho al principio del vídeo. Pero que queda manchado. Por la inconsistencia. De la FIA. Una vez más. ¿Vale? Tendría que buscar. Pero creo que en el vídeo que hice. Cuando pasó lo de. No tiene nada que ver las circunstancias. Simplemente estoy hablando yo de memoria. Pero creo que en el vídeo de Betel y Hamilton en Canadá 2019. Comenté algo parecido. ¿No? La inconsistencia de la FIA. Algo que le hemos criticado. Toda la vida. Por los distintos criterios. A la hora de aplicar sanciones. De una carrera a otra. Pero lo de hoy. Lo de hoy. Ha ido un paso más allá. Ha ido un nivel más allá. Yo siempre digo estas cosas. Ahora me lo recordáis en comentarios. Pero yo no recuerdo. Si recuerdo muchas carreras. En las que el criterio de los track limits. Cambia de una sesión a otra. Cosa que no me gusta. Cambia de libres a quali. Y cambia de quali a carrera. Unas cosas se pueden hacer en quali. Otras no se pueden hacer en carrera. No tiene sentido. ¿Vale? Pero lo que yo. No recordaba. Es un criterio. Que fuera cambiando. Durante. La carrera. Durante. La carrera. Han pasado cosas muy extrañas. Oye. En Shakir. Por supuesto. No voy a decir que esto es una conspiración. No voy a decir que la FIA. Está maniobrando maquiavélicamente. Para que Hamilton gane. No voy a decir esas tonterías. Es el día fácil de decir eso. ¿Vale? Pero yo soy una persona con criterio. Lo siento. No. No creo en conspiraciones. Es verdad que no quiero creer en conspiraciones. Pero no creo en conspiraciones. ¿Vale? Simplemente. Luego ya. Le voy a criticar la inconsistencia a la FIA. Porque yo os digo una cosa. Si quitamos el factor inconsistencia. Esa sanción. Entre comillas a Verstappen. Que al final no se ha ejecutado. Porque el equipo le ha dicho. Oye. Deja pasar a Hamilton. Que si no te van a sancionar. Esa sanción. Para mí. Si no hubiéramos. Si no estuviéramos hablando de inconsistencias. Sería justa. Le pasa. Con cuatro ruedas. Por fuera del circuito. ¿Vale? Es que sería justa la sanción. ¿Pero cuál es el problema? Bueno. El problema son muchos. ¿Vale? El problema. Hay muchos problemas. El primero. Muchos pilotos. Han hecho maniobras de adelantamientos. En la misma carrera. Por fuera. De la pista. De hecho. Ahora voy a hablar de memoria. Pero creo que hay una de Alonso. A Betel. Que es por ahí. Y muchas más. ¿Vale? Es que ha habido varias. O sea. No ha habido ni una ni dos. Creo que por lo menos ha habido tres maniobras. De pilotos que han adelantado por ahí. Pero es que eso no es lo más grave. Lo más grave. Es como. En la vuelta 38. En la vuelta 38. Le dicen a Verstappen. Oye. Hamilton está haciendo la cuatro. La curva cuatro. La famosa curva cuatro. Por fuera. Entera. Y Verstappen dice. ¿Cómo? ¿Que eso se puede hacer? O sea. Eh. A ver. Luis Hamilton. No digo que haya estado las 38 vueltas saltándoselas. Porque no lo sé. No he visto todas. Pero es verdad que casi cada vez que le enfocaban. Se las hacía por fuera. Y Verstappen no lo sabía. Entonces. Red Bull. Emite una queja. A dirección de Carrero. Y dice. Oye. Hamilton se está haciendo la vuelta por fuera. Y se ve. Que en la reunión de pilotos. Se había acordado. Que no pasaba nada. Por hacerla por fuera. ¿Vale? Que hicieran esa curva cuatro. Como quisieran. De eso. Verstappen no se enteraría. Estaría mirando el móvil en ese momento. No lo sé. Y en la carrera no lo estaba usando ese truco. ¿Vale? Pero entonces. Aquí se queja Red Bull. Y Mercedes le dice a Hamilton. Oye Luis. Mercedes se ha quejado a dirección de carrera. Y han dicho que. Dejes de hacerte la cuatro como te dé la gana. E intenta hacerla como la diseñaron. ¿Vale? Yo que sé. Por variar. ¿Vale? O sea. Que no es una crítica a Hamilton esto. Que me parece estupendo. Que tú aproveches el hueco del reglamento. Y el límite que te permitan. Si te han dicho que hagan la cuatro como quieras. Hazla como quieras. Yo eso no lo critico. ¿Vale? Pero en ese momento le dicen a Hamilton. Oye. Levanta el pie por ahí. Hazte la curva de otra manera. Porque si no te van a sancionar. ¿Vale? Entonces Hamilton dice. Ah. Pero pensaba que esto se podía hacer. Que le habíamos hablado tal. Dice. Ya. Bueno. Pero se ha quejado Red Bull. No sé qué. Vale. Hamilton acepta. Y empieza a tirar por dentro la curva. Claro. Después de esto. Cuando Max Verstappen. Porque además. Hamilton se ha saltado la curva. ¿Vale? Sin nadie. O sea. Corriendo en solitario. ¿Vale? O sea. No atacando en una maniobra. Porque eso es medio justificable. ¿No? Si estás en una maniobra con un piloto. Pues antes que toque a otro piloto. Te vas por fuera. Me parece lógico. ¿No? Pero. Luis Hamilton era simplemente en vueltas normales. En vueltas normales. Decía. Bueno. Pues me voy por aquí. Porque gano un poquito de tiempo. Me parece estupendo. Si te han dicho que se puede hacer. Pero. ¿Cuál es el problema? Que a partir de esa vuelta 38. Cambian esta regla. Encima. Verstappen. En una maniobra. Limpia. Digamos. Porque tampoco hay una gran agresividad. Le haga. Le haga el alentamiento por fuera. Con esas cuatro ruedas. Y le pidan. Que deje volver a pasar a Hamilton. Cuando Hamilton había hecho esa vuelta por ahí. Había hecho esa curva. 35. 36 veces a lo mejor. Por fuera. ¿Vale? Es. 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 Poco serio. Es poco serio. ¿Vale? Es poco serio. Cambia este criterio. O dejabas. Toda la carrera. Que esa curva se hiciera como quisieran los pilotos. O no dejabas. Que se hiciera como quisieran los pilotos. No puedes cambiar el criterio. En mitad de una carrera. Y repito. Si no hubiera habido esta inconsistencia. Yo. Personalmente. Soy partidario. De que los límites de pista. Están para respetarlos. Que si se pintan unas líneas. Para ir por dentro. ¿Vale? Y que solamente te hagas por fuera. En caso de necesidad. Para evitar el contacto con otro piloto. O circunstancias. Excepcionales. No por decir. Uy. Aquí rasco dos décimas. ¿Vale? Personalmente. Pienso así. ¿Vale? Creo que para eso están hechos los límites de pista. Pero lo que no puedes. Es cambiar. En la vuelta 38 de criterio. Y decir. Venga. Pues ahora. Ahora sí vamos a sancionar. Es ridículo. No es serio. ¿Vale? No es serio. Hemos vivido un espectáculo tremendo. Una lucha tremenda. Entre los dos pilotos. Más en forma de la parrilla actual. Una lucha que ha sido preciosa. Una lucha que. Que estamos. Yo estaba vibrando en el sofá. Y ver este final. Ver como. Como Verstappen. Levanta el pie. Para que pase Hamilton otra vez por delante. Y luego le intenta atacar sin éxito. ¿Vale? Es verdad que Verstappen ha corrido. Si me ha sorprendido. Que no lo haya podido volver a adelantar. Creo que Hamilton lo ha gestionado muy bien. No le quito ningún mérito a la victoria de Hamilton. O sea. Hamilton lo ha hecho genial. ¿Vale? Hamilton aguantará a Verstappen ahí. Tiene muchísimo mérito. Con la vuelta. Con las ruedas más gastadas y tal. O sea. Tiene muchísimo mérito. Pero. Creo que esta victoria. No está manchada. Para Hamilton. ¿Vale? Pero sí creo que la FIA. Ha ensuciado. Lo ha ensuciado todo. Lo que podría ser un duelo precioso. Entre los dos pilotos. Ha quedado muy. Muy ensuciado. También es verdad que no entiendo muy bien como Red Bull ha preferido decirle a Verstappen. Deja pasar a Hamilton otra vez. En lugar de que tirara. Porque igual con cinco segundos podría quedar por delante. Pero bueno. Hay precedentes. ¿Vale? De adelantamientos de pilotos por fuera de la pista. Que no son cinco segundos. Sino que son veinte. ¿Vale? Entonces. Entonces. Me parece. Me parece que tiene sentido. Lo de Verstappen dejando pasar a. A Hamilton. A Hamilton otra vez. Pero es. Es raro. Yo. Yo me he quedado. Yo me he quedado un poco frío. A Verstappen de Boussel le veía especialmente enfadado. Al final de la carrera. Así que no sé. Habrá visto que. Le habrá parecido justo. Pero a mí. Ya digo. No. No. No critico la sanción. O sea. No quiero que se entienda que estoy criticando la sanción. No quiero que se entienda que estoy criticando el. El que. Sancionen a un piloto por adelantar por fuera. O que. Lo avisen de que lo van a sancionar. Si no deja pasar eso. Al. Al piloto al que ha adelantado. Pero sí critico el cambio de criterio. El cambio de criterio a mitad de la carrera. Eso es lo grave. ¿Vale? Eso es lo grave. Ya está. O sea. Que ganara uno. Que ganara otro. Que se adelantara uno. Que se adelantara otro. Que fuera por fuera o por dentro. Eso me da igual. Lo que me molesta es el cambio de criterio. Eso. No es serio. ¿Vale? También os digo. Hay mucha gente que está comparando esta maniobra. Con la de Verstappen. Con el adelantamiento de Verstappen a Raikkonen. En Austin 2018. Si no recuerdo mal. Ese que hace directamente por el interior. De la curva del último sector. Esta de. De Austin. Que es. Como que no tiene escapatoria. Ya sabéis. Que se mete por aquí. Que es de colorcitos. Yo no lo compararía. Porque es un adelantamiento por el interior. Para empezar. Por las escapatorias por fuera. Generalmente. Me parece menos grave. Y que sacas menos ventaja. Haces más metros. De tu rival. ¿Vale? Que no digo que sea limpio. Y no digo que no tenga que ser. Ey. Aviso. Pero que no me parece comparable. A aquella cafrada. Que se hizo en Austin 2018. Verstappen. ¿Vale? Que se metió por dentro. Y tiró para adelante. Como si no pasara nada. Así que bueno. En fin. Es la polémica. Esto va a traer cola. Porque encima tenemos tres semanas de parón. Hasta la siguiente carrera. Así que va a traer cola este tema. Tengo muchas ganas de escuchar. He estado toda la tarde. Básicamente mirando opiniones. De la gente que pensaba sobre este. Sobre esta maniobra. Y. En fin. Hay mucho odio. Es algo que no me gusta ver. Hay mucho odio. Porque. Claro. Estas circunstancias. Generan. Sacan lo peor. De las personas. Sacan lo peor de los fans. Sacan el. No. Porque a Hamilton le tengo que regalar todo. O los que. Es que Verstappen. Se cree que puede hacer lo que quiera. Esto saca lo peor. Este tipo de cosas. Sacan lo peor de los aficionados. Y por eso me da mucha pereza. Así que yo. Por mi parte. Yo no voy a decir que. Las FIAS son una mafia. No voy a decir que las FIAS. Son desastre. En todo lo que hace. Porque si que hay cosas que no me gustan. Pero otras cosas que si. Y. Y yo simplemente voy a criticarles. Cuando lo hagan mal. Como es el caso de hoy. Cuando. Hagan una regla inconsistente. Cuando se aclaren. De una vez. Que si hay unos track limits. Se tienen que cumplir. No solamente durante toda la carrera. Sino durante todas las sesiones. De la carrera. Y que solamente se deben cambiar. Porque los pilotos digan. Oye esto no nos parece seguro. O la propia dirección de carrera diga. Esto no nos parece seguro. No porque si. No porque se queje un equipo. Vale. Porque es que al final Red Bull. Quejándose. De que Hamilton estaba haciendo por fuera esa curva. Consigue que sancionen a Verstappen. O que le avisen a Verstappen. De que luego deje pasar a Hamilton. A lo mejor si Red Bull no dice nada. En ningún momento de la carrera. Si no se queja. De que Hamilton estaba haciendo esa curva así. Verstappen adelanta por ahí. Y no pasa nada. Y hoy el ganador era Verstappen. Es que podría haber pasado esto. O sea fijaos que ridículo es. Que ridículo es la normativa. Para que esto pudiera haber pasado. O sea es absurdo. Es absurdo. Vale. Entonces. Es mi opinión. Vale. Es mi opinión. Ya digo. Si no. Si no fuera por la inconsistencia. Yo desde el principio. Creo que esa curva 4. Se tiene que hacer por dentro. Como todas. Vale. Como todas. Y que solamente te puede salir. En caso de que estés en paralelo con otro coche. Y quieras defenderte un poco tal. Pero quizás no para adelantar. Vale. Igual no es lo mismo defenderse que adelantar. Hay muchos factores. Hay muchos matices. Yo no digo que sea fácil. No es cuestión de blanco o negro. Vale. Pero los límites de pista. Y este tipo de cosas. Deben estar claras. Desde el jueves. Desde el jueves. Que los viernes. De libres. Miren los pilotos. Como hacen esa curva. Que se puede hacer para mejorar la seguridad. Tal. Que negocien un poquito con dirección de carrera. Y que para el sábado. Que de todo. Impoluto. Impoluto. Que digan. Para cual y esto. Y para carrera esto. No debería ser distinto. Vale. Creo. De verdad. Que no pido tanto. Creo. Que no pido tanto. Pero bueno. Ya digo. La gran esperanza de todo esto. Más allá de esta sanción. De esta maniobra. Es que Red Bull está. A la altura de Mercedes. Está ahí. Red Bull. Red Bull. Ahora mismo con Verstappen y Mercedes. Con Hamilton. Van a tener que sacar cada uno lo mejor de sí mismos. Para poner el coche por delante del otro. Porque están parejos de nivel. Si no Red Bull incluso un pelín por delante. Así que esa es la mejor noticia. Que podríamos tener para el resto de la temporada. ¿Vale? Más allá de la anécdota de hoy. De la curva 4. Esa es la mejor noticia posible. Que vamos a tener duelos. Creo que por bastantes carreras este año. Luego veremos si a mitad de temporada. Uno de los dos equipos pega un pico de rendimiento. Y deja el otro atrás. Puede pasar. ¿Vale? La temporada es muy larga. Podemos tener varios by-beners de rendimiento. Pero por ahora. La gran noticia. Es que Verstappen parece. Sí o sí. Candidato a lucharle el mundial. A Luis Hamilton. Iba a decir levantarle. Eso ya veremos. Porque Luis Hamilton es muy bueno. No se ganan 7 mundiales por casualidad. Vaya. Y no se va a poner nada fácil. Porque Mercedes. Ya lo he dicho también por Twitter. Lo he dicho siempre muchas veces. No solamente ha ganado estos años por ser el mejor coche. Por tener el mejor piloto. Sino también. Por hacer las mejores estrategias. Y por gestionar sus coches. Y ser eficientes. En absolutamente todo lo que hacen. ¿Vale? Entonces. Mercedes es muy duro. ¿Vale? Incluso Mercedes con un coche igual que el tuyo. Es muy duro de ganar. Que se lo digan a Ferrari. Hace un par de años y hace tres. Cuando parecía que tenía una máquina incluso superior. A ellos. Así que. Me ha gustado. La carga en general. Me ha gustado de verdad. A pesar de que. Me ha molestado un poquito este cambio de criterio. De la FIA. Y no porque haya ganado Hamilton o Bestop. Que me hubiera dado igual. Si esta maniobra hubiese al revés. Estaría diciendo exactamente lo mismo. No puedes cambiar el criterio de esta manera. ¿Vale? No. No es porque haya ganado Hamilton. De verdad. Eso me da absolutamente igual. De hecho. A ver. Si es verdad que me aburre un poco que Hamilton gane siempre. Lo he dicho varias veces. Pero si va a ganar así. Con carreras así de apretadas. Por mi parte genial. Yo lo que quiero es pasármelo bien. Y hoy me lo he pasado como un niño chico. Así que. Perfecto. Pero bueno chicos. Esta es mi opinión. Ya digo. Nos queda un mundial precioso. ¿Vale? Quedan otros 22 apuntes más a lo largo del año. Yo voy a dejar esto por aquí. Os recuerdo que en Twitch. Hacemos mucho directo. ¿Vale? Hablando de Formula 1. De otras cosas. En Twitter estoy muy activo. Voy comentando las carreras en directo. ¿Vale? De verdad que los libres lo suelo hacer en Twitch. Pero las carreras me gusta disfrutar bien de las narraciones. Para entrenarme bien de las cosas. De los comentarios técnicos. De si a este piloto le quedan estos neumáticos o tal. Y luego los libres sí que me los tomo más de tranquilo por Twitch y tal. Pero bueno. Eso. Twitch. Twitter. Donde aviso de todo. Instagram. Si me queréis seguir también. Y aquí. En YouTube. En Formula Fons. Donde el canal está creciendo. Y yo os lo agradezco muchísimo. Gracias a todos. Y nos vemos. ¡Suscríbete!